9. Noveno día de la novena por la Asunción de la Virgen María Te doy gracias, Padre, por este nuevo día en el cual me das la oportunidad de arrepentirme de mis pecados, confesarme y comulgar, servirte a ti y a mi prójimo. Dame la gracia de vivir en santidad, para que mi espíritu y mi corazón estén llenos de tu pureza en ese gran día cuando me llames a tu presencia divina. 10. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 11. Tema del noveno día La Virgen María creyó en la palabra del Señor y en su cumplimiento Versículo introductorio Dichosa tú, Virgen María, porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 55 Alegría del alma en el Señor Comentario Dichosa tú por haber creído Lucas 1, 45 Vinculando esta expresión de Isabel dirigida a la Virgen María con la de Jesús dirigida a Tomás Dichosos los que crean Juan 20, 29 Vemos como esta bienaventuranza, que interesa a toda la humanidad, designa el culmen de la libertad humana Es dichoso y feliz y realiza el designio de Dios, quien alcanza la plenitud de su vocación La libertad humana está hecha para la fe en la que obtiene su perfección y su culminación El hombre se salva no simplemente obedeciendo a una ley exterior, sino amando, entregándose y creyendo en Dios La Virgen María, dichosa por haber creído, es figura antropológica de la vocación humana a la felicidad Peticiones Señor, por intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente Te pedimos que también nosotros te escuchemos y oremos tu palabra divina Y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren Para que permanezcamos fieles al Santo Evangelio Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo Te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos y seamos portadores del Evangelio, consuelo y paz Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos Te pedimos que ella mire con materno amor a todos, dirija nuestros pasos y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María María, para que recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oración final Señor, que has llenado de gracia a la Virgen María y la has glorificado en cuerpo y alma en el cielo Haz que ella sea nuestro modelo de santidad y te pedimos por su intercesión Que nos proteja, guíe, ayude y dedicándonos al cuidado de los enfermos Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Dios te bendiga Amén 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 Amén